Atención, vamos a grabar en directo esta sesión. Bienvenidos a la primavera de Almendralejo. A partir de este momento, Oscar Combo y Juan Marrón. Oscar Combo y Juan Marrón. Buenas noches, mi gente guapa de Almendralejo. ¡Gracias! 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 ¡Soldado a los perros porque me he escapado! Undar mi colonia a la nariz del galgo Corred con ganas que esta noche aguanto Pero lleguime al fondo quiero hacerlo largo Dice, dice ¡Eh! ¡Eh! Huele noche a la mierda que me viene ahogando Saca colmillos que esta noche arranco ¡Tenga un segundo que llegan los fuegos arriba! ¡Tengo un segundo que no se desplaza! ¡Presión, va subiendo cuando llegue de acá! ¡Eh! 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 ¡Suba, suba, suba! ¡Oh! ¡No se coupa! . Yeah, 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 estamos bien, yeah. So grande en batería, yeah, yeah. No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey. Todos míos están bien, estamos bien. Ay, no te preocupes, estamos bien, ay, solo lo pides de tu cien No hay nada malo, estamos bien, estamos bien, ay Todos míos están bien, estamos bien, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda, que se joda, ay, ay Joda que se joda, que se joda, ay, ay Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ay Joda que se joda, que se joda, ay, ay Joda que se joda, que se joda, ay, ay The first baby I know in my life El conjuntito le queda white Take off your clothes, mami I don't want to waste my time The first baby I know in my life El conjuntito le queda white Take off your clothes, mami I don't want to waste my time La yo voy a cenar pa' ella Llamo yo que yo pero me llama daddy, yo Lo trato como si fuera una princesa Pero en verdad solo quiero su body, yo Moja la champagne, baby no more time Ella quiere ser mi mami Pues que con Sprite, I'm riffing my life Foco con mi vino Menos de 2001 ya que yo ya cambié Ahora tengo la mente NFT, more money No more fans, go chipea lo que sujeta mi pen Si me empalo la volanta no me ven Ella me gusta a mi desde la escuela Me tripea desde que estaba cerca en mi cartera Ahora viene conmigo, ya cambio de idea De todas las que conozco ella es la primer The first baby I know in my life El conjuntito le queda white Take off your clothes, mami I don't want to waste my time The first baby I know in my life El conjuntito le queda white Take off your clothes, mami Nos vamos a la izquierda Y a la derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Todo el mundo Izquierda, derecha, left Izquierda, derecha, left Izquierda, derecha, left Izquierda, derecha, left ahora sí todo el mundo arriba alguien está borracho esas mujeres que se hacen los tistos antes de salir de casa ando buscando money gusto pal me jo'an focado un traguito de jinetone comer brillo colorado ando buscando money gusto palomejo ando enfocado a всё buscando money gusto palomejo ando enfocado un traguito de jinetone Ando buscando mones, como el brillo colorado Como el río Colorado Ando dando montes Ando dando montes Bienvenidos y bienvenidas a la mejor primavera de Extremadura. Bienvenidos a casa, bienvenidos a Almendralejo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora sí! ¡Subimos! ¡Pálvora! ¡Oye, la gente de barrio, los reales hasta la muerte! ¿Dónde está? Real hasta la muerte es un movimiento, los otros son una más bien. ¡Dice! Sin ti yo no me siento bien, nada más de mil en cien, viviendo y por dentro muerto, hasta un cien solo, hasta la moto ya la somos tres, con tu foto la paz. Real hasta la muerte es un movimiento, los reales hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Sin ti yo no me siento bien No más de mil en cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un cielo no ven Hasta el amor que hoy ya lo somos